Bien, menor de la gerencia de la calidad. La calidad es uno de los factores que atribuye y distingue la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Este curso está diseñado con tres momentos donde tú puedes llegar a formarte en sistemas de gestión de la calidad basados en normas ISO 9001, 14001, 45001 y sistemas en gestión y control de seguridad base. Entonces, durante el proceso de estos tres cursos vas a tener elementos para fundamentación de sistemas de gestión, para acreditación de sistemas de gestión y para auditar sistemas de gestión. En la Universidad Autónoma de Bucaramanga tenemos disponible para que disfrutes de este aprendizaje esta menor de gerencia de la calidad logrando acreditarte al final como auditor interno en sistemas de gestión de la calidad 9001, 14001, 45001 por un ente de certificación internacional y en sistemas de gestión y control de seguridad BAS por la Organización Mundial BAS. Bienvenido, te esperamos en Gerencia de la Calidad. Una app vibra más.